solamente quiero recordarte que que siga peleando no suerte los guantes no, no, no que siga peleando no, no, no suerte los guantes que siga peleando no suerte los guantes no, no, no que siga peleando no suerte los guantes Y después dice, sigue peleando y no suelte los guantes Sigue peleando y no suelte los guantes Aunque el diablo quiera No, 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 sigue, sigue peleando Sigue peleando, sigue peleando Que sigas peleando, que sigas peleando Y no suelte los guantes No, 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 que sigas peleando No sueltes los guantes No, no, que sigas peleando 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 No sueltes los guantes Oye, que sigas peleando No sueltes los guantes No, 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 no Que sigas peleando No sueltes los guantes Sigue peleando y no sueltes los guantes Oye, que sigas peleando y, sabes, no sueltes los guantes